En Guaymaca, Francisco Morazán, su gente está celebrando el sexto festival del café con la degustación y demostración del aromático, con calidad de exportación de estas prósperas tierras. Esta semana estamos celebrando el sexto festival del café, dado que Guaymaca es uno de los principales municipios productor de café y café de calidad. Ahí va a haber seguridad, va a haber policía local, policía municipal y también estamos pidiendo, bueno, ya solicitamos el apoyo del batallón, del primer batallón de fuerzas especiales, que nos va a apoyar en ese sentido, para brindar seguridad a toda la gente que nos visite. No hay ningún problema, ¿verdad? Véngase con toda su familia que van a venir a disfrutar a un lugar seguro. Es lo que más nosotros cuidamos para que toda esta gente que nos visite, pues, se sienta seguro. La producción de café en el país ocupa mano de obra de al menos 16 departamentos, aromático cotizado en el mundo, con buen repunte y aceptación. De Guaymaca, catadores de café son llamados para hacer tan deliciosa labor. Es por ello que la población invita a visitar tan bellas tierras. Así es invitar al pueblo de Guaymaca, ¿verdad? A que venga a degustar y a ver la variedad de cafés que produce Guaymaca, ¿verdad? Guaymaca es un productor de café grande. La exportación de nuestro café salga de las fronteras, ya que nuestro café tiene un rico paladar y es de una excelente calidad. Pues invitar a no solo a Honduras, ¿verdad? Para que nos acompañen en el Festival del Café, a una experiencia muy bonita, muy bonita, ¿verdad? Y aprovechar para que lleven los productos de nuestra Guaymaca, Honduras. Otro atractivo que posee Guaymaca son los murales, hechos por jóvenes talentosos de esta localidad. Bueno, lo del arte, dibujo y pintura sí es vocación. Desde muy pequeño me gustó y pues traté de estudiar un poco sobre el tema. Y en las cuestiones de los murales dentro del municipio, pues fue un movimiento que comenzamos con otros amigos, por mencionarle nombres con Kevin Pavón, Milton Romero, entre otros. Pero fue hace varios años, hasta este año que acaba de pasar, pues pudimos hacerlo ya un hecho. Las ventas de artesanías cotizadas por la gente de alrededores y la degustación en el Parque del Café es una bonita tradición. Ha estado bueno, a pesar de que el clima es un poco fresco, pero siempre anda gente circulando y todo. Y las ventas están buenas. Pues mire, Maldonado está un poco suave, pero primeramente Dios, de hoy para allá se va a componer, ¿verdad? Guaymaca se ubica en la carretera que va hacia el departamento de Olancho. Sus tierras fértiles es propicio para la cosecha de café, hortalizas y otros productos con destinos turísticos paradisíacos. Estarán de feria hasta el fin de semana con degustación de productos derivados del café. Con imágenes de Alejandro Fiallos para HCH Noticias, les informó Julio Alberto Maldonado y Mariel Arteaga.